Luis gracias por acercarte al canal queríamos saber qué fue lo que te pasó lo que sucedió fue ayer las 10 y media 11 de la mañana suena el teléfono de línea y una voz joven un poco así no fácil de reconocer dice papá papá reconocí que no era la voz de mi hijo además mi hijo no está entonces intenté seguir el juego porque mi intención era que arreglar con ellos con quien fuese algún punto de encuentro pues lo que viene es dinero joyas o cosas de esas para luego acordarte después se dio la policía y apareció una policía pero se dieron cuenta se dieron cuenta y cortaron inmediatamente cuánto duró la llamada aproximadamente no llegó al minuto y alguien del otro lado te decía papá papá y qué más solamente eso dos veces papá papá le dije andrés dijo andrés sí sí soy andrés y ahí me di cuenta una reacción rapidísima la tuya pero eso es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer porque o eso o yo tengo acordado con con mi hijo que si alguna vez sucediese puede pasar en la vida pero él nunca me llama papá me llama de otro modo que hayamos acordado entonces yo sí sé que es él y bueno son pequeñas cositas que hay que ir haciendo con la familia en la casa hay que estar atentos hay que estar atentos cuando vos le decís andrés y él te dice que es andrés supuestamente como sigue la conversación andrés empieza a llorar un poquito a lloris que ahora sí 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 soy yo estoy estoy mal estoy mal entonces quizás comete un error porque le digo que es lo que necesitan dinero tenía que haber esperado un poco yo quería cortar el tema y ahí cortaron esto ocurre a qué hora 10 y media 11 de la mañana pleno día hiciste la denuncia no hice la denuncia porque voy a hacerla voy a hacer lo que más preocupa en este tema más allá de estas llamadas de secuestros virtuales que no es la primera es el contacto local si tengo entendido porque una persona de villa gesel también en el facebook también dijo que le había pasado hace poco o sea así es eso mal que está instalado está instalado sí evidentemente claro pero si llegó a pinamar y hacen las llamadas en pinamar es porque hay alguien en pinamar que puede recaudar no tiene por qué haber sido de acá lo que sí acá está alguien que va a recaudar en el caso de llegar a un acuerdo de este tipo luis lamentamos muchísimo lo que te ha pasado y felicitaciones por por la rapidez en responder y no caer en esta trampa yo lamento no haber podido seguir adelante porque a mí en real no me pasó más que perder un par de minutos de mi vida porque ni siquiera me ni siquiera me dio tiempo de alterarme por una cosa tan tan casi se cumplen rutinas ciertas cosas que ya dejan de sorprender pero bueno lo importante que no ha pasado nada y quizás ahora quizás no seguro esto lo que muchísima gente que que tengan pies de plomo que piensen antes de antes de reaccionar porque esta gente se basa en la reacción de uno